¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de falla del tren motriz de TC y generalmente se aplica a todos los vehículos OBDI y de gasolina. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, Mazda, GMC, Chevrolet, BMW, etc. Aunque genéricos, los pasos de reparación exactos pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Siempre que vea aprender en la descripción de un código como este, se refiere al proceso del aprendizaje del ECM, módulo de control del motor y, o la adaptación de un sistema a factores constantemente variables. Para relacionarse, el cuerpo humano aprende a cojear después de lastimarse un pie para adaptarse a la situación actual. Esto es muy similar al proceso de aprendizaje cuando se trata del ECM, módulo de control del motor y el motor. Sin embargo, en el caso de este código, se refiere a los parámetros de aprendizaje de compensación del inyector de combustible del cilindro N. A medida que las piezas del motor se desgastan, el clima cambia, las necesidades del conductor cambian, entre innumerables otras variables. La producción de los inyectores de combustible debe adaptarse a estas. Tiene un cierto rango dentro del cual puede adaptarse para adaptarse a sus necesidades y las de su vehículo. Pero dicho esto, si las necesidades de su motor exceden la capacidad de aprendizaje de los inyectores, el ECM, módulo de control del motor, activará este código para hacerle saber que no puede y ya no se adapta a la situación actual. Cuando el ECM monitorea que los valores de aprendizaje de los inyectores de combustible están más allá de los parámetros operativos normales, activa P02-D2. La mayoría de las veces, este código se establece porque algo ha provocado que el inyector tenga que agotar su adaptabilidad. Esto generalmente significa que hay otro factor que causa esto, por una razón u otra, el ECM está tratando de modificar la mezcla de combustible de acuerdo con las necesidades del conductor, pero algo está causando que se adapte a su límite mínimo. El código de aprendizaje de compensación del inyector de combustible del cilindro 4P02-D2 en el límite mínimo se establece cuando el ECM monitorea el inyector de combustible del cilindro almohadilla 4 adaptándose a su límite mínimo, una sección transversal de un inyector de combustible de motor de gasolina típico. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Cualquier cosa que haga que un inyector se adapte más allá de sus límites operativos definitivamente es motivo de cierta preocupación, la gravedad se establece en moderada alta. Recuerde, las mezclas de combustible se adaptan a muchas variables, pero una de estas son partes internas del motor desgastadas por lo que el diagnóstico realizado para esta falla debe ser realizado por un profesional. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P02-D2 pueden incluir ahorro de combustible reducido, fallo de encendido del motor, deterioro del rendimiento general del motor, olor a combustible, tele, check engine light, iluminado, motor funcionando anormalmente, excesivo humo de escape en carga, respuesta reducida del acelerador. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código de diagnóstico de inyección de combustible P02-D2 pueden incluir Fuga de vacío, filtro de aire tapado, tubo de admisión agrietado, junta de culata defectuosa, problema de FM, inyector de combustible del cilindro 4 defectuoso, anillos de pistón desgastados, agrietados, colector de admisión agrietado, entrada de fuga, PCV, juntas de EGR. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P02-D2? El primer paso en el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento es investigar los boletines de servicio técnico para detectar problemas conocidos con el vehículo específico, los pasos de diagnóstico avanzado se vuelven muy específicos del vehículo y pueden requerir el equipo avanzado apropiado y el conocimiento para funcionar con precisión. También incluimos los pasos básicos a continuación, pero consulte la guía de reparación específica del año, marca, modelo, tren motriz del vehículo para conocer los pasos específicos para su vehículo. Paso básico al mohadi y a uno con el motor en marcha, escucharía cualquier signo obvio de una fuga de vacío presente, a veces, esto puede producir un silbido de carga que hay, a su vez, hace que sea más fácil detectarlo. Puede valer la pena comprobar el vacío de admisión con un medidor apropiado, registre cualquier lectura y compárela con los valores deseados que se encuentran en su manual de servicio, además, es una buena idea revisar su filtro de aire antes de pasar a otro paso. Un filtro obstruido puede hacer que el valor de vacío de admisión se dispare, así que reemplace según sea necesario, un filtro de aire obstruido generalmente se ve hundido dentro de sí mismo. Nota, una fuga de vacío provoca la entrada de aire no medido en la entrada, lo que provoca mezclas erráticas de combustible, aire a su vez puede hacer que los inyectores se adapten a sus límites. Paso básico Almohadilla 2 La ubicación de los inyectores de combustible hace que sus arneses y conectores sean susceptibles a la corrosión y la intrusión de agua, se montan en un lugar donde se acumula agua, escombros, suciedad. Inspeccionar visualmente para esto, si es un desastre, use una pistola de aire comprimido o aspiradora, para eliminar todos los escombros para inspeccionar adecuadamente el área en busca de signos evidentes de daños. Paso básico Almohadilla 3 Dependiendo de las limitaciones de capacidad de su herramienta de escaneo, puede monitorear el inyector de combustible con el motor en funcionamiento para monitorear cualquier comportamiento errático o anormal. Si ve algo preocupante, dependiendo del costo de un inyector, puede intentar reemplazarlo para verlo, pero no lo recomiendo. Paso básico Almohadilla 4 El ECM Módulo de control del motor Monitorea los parámetros de aprendizaje de compensación del inyector de combustible del cilindro 4, por lo que es extremadamente importante que esté en orden de funcionamiento. No solo esto, sino que dada su volatilidad eléctrica, debe asegurarse de que esté montado sin humedad y o desechos. A veces, el ECM se monta en un área oscura que tiende a acumular agua o puede estar en algún lugar cerca del café derramado por la mañana, así que asegúrese de que no haya signos de intrusión de humedad. Cualquier signo de esto debe ser abordado por un profesional, ya que los ECM generalmente deben ser programados por el distribuidor, sin mencionar que el procedimiento de diagnóstico para un ECM es largo y tedioso, así que déjelo a ellos.